Ir de la mano por la calle con Valen. Es ser y estar en cualquier lugar con mi pareja sin sentirme juzgada. Que algún día ya no exista ese closet del cual tenemos que salir. Pasar Navidad con Ana y con su familia. Que mi familia y la sociedad le den el mismo lugar a mi mujer que yo le doy como mi pareja. Que nadie tenga que salir del closet nunca más y sea suficiente con decir me enamoré. Poder formar una familia junto a Atenas. Es el derecho de expresarme sin ser perseguida. Recorrer el mundo junto a ella sin miedo. Poder alcanzar mis sueños sin que mi orientación sexual sea un obstáculo para lograrlos. Poder casarme con mi novia sin prejuicio alguna. Gritar que amo a Sara sin olvidar que digan. Besarla cuando se me antoje. Poder estar con Isa después de tantas cosas que vivimos. Que mi prometida y yo tengamos los mismos derechos y privilegios de los de una pareja heterosexual. Sí. El amor lo vale todo. La vida es demasiado corta como parando a elegirse a Flores. Atreverte a ser feliz siempre valdrá la pena. Uf, 100%. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Completamente. Si no lo hubiera hecho no podría ser yo. Totalmente. Volvería a hacerlo. Hell yeah. Lo haría 100 veces más. Sí, y no solo por mí, sino por los que vienen detrás. Sí, no imagino mi vida de otra manera. Ni un solo día desde que lo hice me he arrepentido. Sí, cada minuto de mi vida. Por supuesto que sí. Ahora me siento más completa. No hay peor geoblá que en la que te encierras tú misma. No hay peoran. No hay peor que como te drogue. No hay peoroln COPES. No hay peor. No hay peor unst米. Gracias.